Rápido, sana. Ok, chicas. ¿Cómo están? Hay que escuchar la canción, ¿verdad? Vale. Recuerda que tenemos una herida Y hay que dar desgracia siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida 1, 2, 3 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Deje de un ritmo! ¡Deje de un ritmo! ¡Deje de un ritmo! ¡Diez, je! ¡Oce! ¡La otra! ¡Diez, nueve! ¡Una! Cuando seas perdido y no sepas donde vas Recuerda donde vienes y que vienes a ti ¡Ahora, cuéntame! Que me descafas un consejo de mamá Y que la bendición de tus alces nos llegará Tampor, tambor, tambor que ya no es tambor Tampor, tambor, tambor de mi madre tierra Tampor, tambor, tambor que ya no es amigo Salgo Salgo Oye, abre tus ojos Y más Y más Y más Vamos Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Y hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida hacia ¡Abraz! ¡Miricomila! Bien 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 Paz Oye Susana ¿Y? ¡Venga, vamos con las papas! ¡Sí! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dres! ¡Disfruta las más buenas que tiene la vida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!